Saludos, el vídeo de hoy va a ser un estilo más al canal de Alejandro Pérez o BonusTV o incluso el gran famoso y conocido David Morganson, donde va a aparecer el dispositivo o lo que yo vaya a explicar, ¿de acuerdo? Pues vamos con ello. En este vídeo voy a mostraros una aplicación para que podáis instalar la aplicación de Google para cámara, Gcam. Que suele ser a veces un poco tortuosa. Con esta aplicación pues lo podremos hacer de forma muy sencilla en la gran mayoría de dispositivos. Así que vamos con ello, le damos a instalar, lo buscamos en la Google Play. Y como puedes ver pues ya está empezando a instalarse. Como ves nos crea un icono que pone Gcamator o Gcamator, como lo preferáis pronunciar. Le damos OK. Aquí tenemos una opción para ponerlo en inglés, alemán o en español. Voy a ponerlo en español para que os aclaréis mejor. Tiene algo de publicidad pero vale la pena. Ahora está comprobando el dispositivo a ver si tiene algún tipo de Gcam, etc. Ahora vamos a tu Gcam. Y ahora va a testear el dispositivo a ver qué mod se podría poner mejor para este modelo de móvil. Estamos con el Redmi Note 9S, un móvil muy interesante del que igual vamos a hablar a lo largo de la semana. Como aún no hay ningún mod preparado para él, vamos a darle a obtener información y nos notificará cuando lo haya. Aquí tenemos una base de datos donde podemos encontrar ya mods para, por ejemplo, smartphones de otras fechas que han funcionado ya. Tenemos aquí el Pocophone F1, el Redmi 4, el Redmi 7 y tenemos otras marcas como puedes ver. Aquí tenemos Samsung, LG, etc. Yo voy a elegir la del Redmi Note 7, que sé que funcionaba. Le damos a permitir y la instalamos como si fuese una aplicación normal. Cerramos esto y aquí arriba ya está empezando a instalar. Una vez descargado, le damos a instalar y lo instalamos como una Gcam normal y corriente. De acuerdo, pues la aplicación ya está instalada y vamos a comprobar si funciona bien. Tenemos aquí el icono y vamos a probar ahora a hacer una foto a ver qué tal funciona este mod. De acuerdo, pues le damos a cámara, le damos a permitir, 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 permitir otra vez. Y esta nos aparece en inglés, creo que habrá otro mod que también está en español por si lo preferís así. Aquí tenemos las opciones que suele tener esta aplicación. El modo retrato, el modo noche, etc. También tenemos el modo cámara, vídeo y también más opciones como podéis ver aquí. Pues espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Si es así, te agradecería que me des un me gusta para que el vídeo se posicione mejor. Te suscribas al canal activando la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Pues un saludo.